Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Tic-tac, tic-tac, aún sin humo blanco. El adelanto electoral sigue esperando al Congreso. El mensaje de Dina Boluarte del domingo tuvo entonación de ultimátum, pero solo fue invocación al Congreso para el adelanto electoral para el año 2023, como quiere el 73% según el IEP. La presidenta añadió un guiño sin sustancia a quienes promueven la Asamblea Constituyente, pues al señalar que el próximo Congreso le debería encargar a la Comisión de Constitución la reforma total, no va más allá de lo que siempre puede hacer ese grupo. El Congreso decidió ayer reconsiderar el voto del adelanto general de la elección, lográndolo con las justas, con los 66 votos mínimos, incluyendo el del presidente del Parlamento. Ayer no culminó el cuarto intermedio que siguió a continuación, y recién hoy se reanudará el debate a las 11 de la mañana. Con todo eso en cuenta, el menos malo de los escenarios viables para salir del atolladero institucional en el que está el país sigue siendo el adelanto electoral para el último trimestre de este año 2023, con Boluarte en Palacio hasta el inicio del siguiente gobierno. Ese no es, ni de lejos, un escenario ideal por la clamorosa falta de liderazgo y legitimidad de la presidenta Boluarte y del Congreso para enfrentar la crisis por su evidente desprestigio ante la ciudadanía, pero hoy nadie del Parlamento que la reemplace podría lograrlo. Acelerar la elección para el último trimestre no constituye, por ello, una rendición ante la protesta, sino el reconocimiento de la urgencia de tener nuevas autoridades con credibilidad para enrumbar al Perú hacia un destino cierto en vez de ir como nave al garete. Lo más probable, incluso, es que la turba no detendrá su movilización violenta con el adelanto electoral, ni tampoco con la renuncia de la presidenta Boluarte apoyada por 74% según el IEP. Su agenda es otra, y hoy en día está más vinculada a la desestabilización para aprovechar con oportunismo el malestar profundo de un sector relevante de la población para imponer condiciones para un afianzamiento político, incluyendo una asamblea constituyente, para no hablar de la delincuencia infiltrada en la protesta. Lo único que justificaría la renuncia de Boluarte a la presidencia sería la intransigencia del Congreso para no adelantar la elección, con el fin de acelerar el final del desmadre que hoy es el Perú. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.